muy buenas a todos chicos que hay soy capilán y bienvenidos al canal de gabi donde ya sabéis que la variedad que te guste y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy quería hacer un vídeo bueno un vídeo que no es como a los que estáis acostumbrados es un vídeo pues bueno que sinceramente le hago para desahogarme un poquito y a ver que aquí pues consigo levantar el ánimo y consigo quedarme a gusto no porque ahora mismo tengo una sensación muy mala en el cuerpo que me la tengo que quitar de alguna manera no y espero que sea así no sé y me la quiero quitar no para sentirme bien para sentirme feliz y para estar bien con el canal no porque si estoy sin queda ahora mismo no tengo ganas de hacer nada de tengo ganas de estar tumbado y no tengo ganas de hacer vídeos y quiero quitarme esa sensación porque quiero hacer vídeos pero con esta actitud que tengo pues sinceramente no puedo pero bueno chicos en fin vamos a hablar un poquito de todo lo que me ha pasado estos días de dónde he estado estos días y cómo me siento no después de estos días bueno los que me seguís en twitter os he estado diciendo y contando que bueno que me iba el pueblo no me iba el pueblo a pasar unos días ya que eran las fiestas de mi pueblo y bueno pues de parte ya pues me apetecía estar en las flores en la tumba de mi padre no y bueno que lo que hace cualquier persona que ha perdido a un ser querido no y bueno pues estos días en el pueblo pues han sido muy especiales para mí no porque desde que mi padre no está pues no voy las mismas veces al pueblo no y a mí me duele porque en el pueblo tengo a la gente que más quiero porque sinceramente yo aquí en madrid no tengo gente con la que salir no tengo muchos amigos a ver no es lo mismo que hace cuatro años hace cuatro años estaba todo día en la calle y todo eso pero no es por youtube sino porque he querido yo sinceramente no me junto con gente me paso los días en casa bueno pues ir al pueblo y estar rodeado de gente que te quiere y que te da cariño y todo eso pues sinceramente para mí es algo bonito es algo bonito y me llena me llena me llena la vida no me llena y sinceramente pues es una sensación que bueno que es la gente que tiene un pueblo y que tiene muchos amigos en el pueblo y que me encanta ir al pueblo por los ahora no y nada pues después de todos estos días en el pueblo como suele y muy pocas veces pues cuando tú te vas del pueblo pues yo la sensación de vacío no de volver a madrid y no tener nada no de tenerlo todo aquí volver aquí y estar aquí y no hacer nada pues es una sensación que bueno que me quiero quitar no porque no tengo ganas ni de grabar no tengo ganas de hacer nada ya me siento desganado y es algo que me quiero quitar y por eso me quiere desahogar un poco me quiero quiere sentir el calor de mi gente de la gente que me hace feliz día a día y bueno pues todo esto se ha juntado con muchos temas personales ya sabéis que el día que me fui al pueblo tiene una movida con punto de estar que ya está solucionada y que la verdad que me dijo cosas que me hizo sentirme muy mal me hizo sentirme bastante bastante mal y lo siento si te molesta que diga de estos puntos pero me tengo que sincerar si no esto no se soluciona y yo no me quedé a gusto y bueno pues unas cosas que sinceramente me hicieron mucho daño y me afectaron bastante me afectaron bastante y te puede decir que me tiré mucho tiempo llorando y de verdad es que fue un estado de shock y no sabía que decir no sabía que sentirme nada pero bueno la verdad es que ya está todo solucionado la verdad es que no quiero perder un colega como puncho no merece la pena y bueno pues me alegre de que esté todo solucionado y bueno pues eso se me ha ido juntando con muchos temas personales con una persona que tengo cabreada en el pueblo que lo ha intentado solucionar y tal y bueno pues en verdad están intentando todo y bueno seguirá cabreada y todo eso pero bueno la verdad es que lo seguiré intentando porque ya sabes que soy una persona que se preocupa más por los demás que por mí mismo y que ojalá este vídeo está viendo este vídeo mucho nada pero sinceramente espero que se les solucione todo porque ya sabes que soy una persona que lo sigue intentando intentando y que lo único que quieres tener feliz a todo el mundo que para mí están mis misiones en la vida hacer feliz a la gente pero que soy así es mi actitud soy así de cabezón no y bueno pues todo eso se me ha empezado a juntar con que ayer justo cuando llegué a madrid pues bueno voy a devolver un juego que es el nazuma el leven 3 rayo celeste ya que bueno como sabéis que quiero subir el otro me va al canal pues bueno pues me voy a me voy a ir entrando un poco con el nazuma el leven 3 que tenía muchas ganas de jugarlo y bueno pues me lo compraba y ya está y así no tengo que jugar de nuevo el otro que es totalmente diferente bueno pues voy a devolver este juego y justo cuando estaba llegando al centro comercial una banda de 15 chavales camis pues me dijeron que si tenía ahora no si tenía ahora y de tránsito estaban ahí con su costecito jugatilla por ahí jugatilla por allá pero me dijeron que si tenía ahora pues totales en el reloj lo dice sí toma y echaba y se quedó como diciendo porque se esperaba que lo enseñara el móvil no y se quedó como diciendo me está vacilando y se me dice después dime la hora a ver cómo dice no me enseñan el móvil saber porque te lo voy a robar y pues yo como no soy tonto estoy tonto cuando quiero pero como no soy tonto le dije aquí tienes la hora ya en plan como diciendo déjame en paz y que me digan la hora digo que quieres el móvil me saco el móvil y le digo que quieres mi móvil quiero mi móvil en serio el tema mi móvil pero déjame que saque la tarjeta sin y la tarjeta de memoria y te quedas el móvil que te va a costar más arreglar el móvil que robármelo pero bueno tuviera toma el móvil pues total que tío que tío se empezó se enfadó se enfadó no sé por qué se enfadó yo le estaba hablando bien bueno está un poquito de tonto porque está diciendo déjame en paz tío y se enfadó y llamó a sus amigos y me dijo y dijo yo me estaba vacilando este tío me estaba vacilando y vinieron los 15 sabes o sea y yo aquí y los demás de aquí vinieron los 15 hay aquí en plan actúa los chulos y vinieron los 15 y me dijeron porque vacilas a mi colega no sé qué no sé cuántas y hablándome con tono como de superioridad llegó no preguntar ahora él lo enseña la hora del reloj me ha dicho quiero la hora por toma la hora que son las 4 de pico pues empezaron a para decir a mí no me vacila nadie vale a mí no me vacila a nadie luego poder que no te vacila nadie tienes que llamar a tu prisa amigos no sé qué dice qué pasa que quieres que te metan a hostia o pues yo déjame en paz no sé qué no sé cuánto esta vez empecé como a rayarme un poco y bueno por total que me viene uno por detrás y me dice así sabes así con esto me dice así y medio en la oreja total que estaba tratando me gire a ver quién era el que me había dado y me viene el otro y me da de nuevo en la oreja sabe bueno que ahora mismo tengo la oreja que parezco no la tengo reventada por esta oreja pues la tengo atontada no no oigo casi y bueno en total que me empezaron a dar coleja que no me pegó una patada tal me empezaron a fundir a hostia bueno aquí durante 10 segundos no hasta que llegó un hombre y bueno pues se fueron se fueron coger en el con los coches y se fueron y la verdad que si no llega a aparecer ese hombre no sé lo que habría pasado pero bueno yo lo dije por twitter todo no quería que os preocupaseis pero bueno así fue una pequeña paliza pero en verdad la gente me empezó a decir que denunciara y todo esto pero no tiene sentido denunciar porque va a ser más movida que si luego te van a pillar y todo eso porque te van a tener rencor y no es plan no es plan tampoco quiero más movida de la que tengo y sinceramente la verdad es que bueno pues se me ha juntado todo junto a más cosas y no estoy feliz no estoy feliz me cuesta hacer pedir bueno pues si un día te puede decir que sería más feliz de mi vida pero al día siguiente puede estar como una puta mierda y sin ganas de hacer nada no y tirarme aquí muchas vidas porque no sé hay veces que me siento también tan feliz y tan cómodo con mi vida pero que luego cuando tienes que volver a la rutina dice dios ojalá pudiera estar todos los días en mi pueblo para pudiera tener a mis amigos del pueblo porque sinceramente cariño que tengo en el pueblo es único o sea y ojalá pudiera estar de vivir con la obra también y bueno en fin que todo esto se me ha juntado y me siento como una mierda ahora mismo pero bueno si tengo que buscar un lado positivo son los el apoyo que ha tenido todos estos últimos vídeos casi 600 like 4.000 visitas madre mía o sea superando el récord o sea casi 15.000 suscriptores para mí todo esto es un sueño sinceramente bueno los días vienen y van al día buenos hay días malos pero bueno yo siempre tengo que estar feliz no ya digo que yo lo que me preocupa de verdad de los finales de mi vídeo es que sea feliz en vosotros y que bueno que pueda sacar de una sencilla sinceramente es lo que me preocupa lo que me interesa y yo lo que quería hacer este vídeo no era desanimado sino contaros un poquito cuál es mi situación actual vale y más que nada contado que lo bueno que estoy así y que espero que con el calor que tengan los comentarios el calor del cariño que me deis con los comentarios pues sinceramente se contiene todo esto y buenos chicos qué que me siento muy mal me siento muy mal porque tengo gente cabreada conmigo y no me gusta tener la gente cabreada conmigo porque sinceramente no se me siento muy mal y no debería pero soy así y espero solucionar todo y que todo esté como antes porque sinceramente cuando eres una persona buena con todo el mundo a la mínima que falle ya te lo pagan todo se hace todo el rencor que tengan acumulado con otras personas todo el daño que les haya causado otras personas lo pagan todo contigo es lo malo que tienes es buena persona no te acostumbras a todo el mundo a lo bueno y luego cuando pasa algo malo pues se cabran contigo y sinceramente es algo que me duele mucho y es algo que bueno en verdad me siento un poquito mal pero bueno se me ha juntado todo y es difícil es difícil hacer un vídeo después de esto aparte de que tenía vídeos muy buenos preparados y bueno pues cantar ya me ha liado me ha liado y bueno pues los vídeos se tienen que cancelar me jode porque son ideas que lleva muchísimo cuidado muchísimas horas de edición y me duele me duele todo esto pero bueno buscaremos el lado positivo si es que hay intentaré hacer vídeos hacer lo que pueda y no sé es que no tengo ganas no tengo no tengo ganas no tengo existir no tengo ideas hay de ver de barcelona con mogollón de ideas las múltiples ideas que tenía se cancelaron y bueno sólo tengo vídeos de nada más leven y ya digo yo que yo me considero un youtuber de nada más leven me considero youtube de nada más leven pero también ya sabes que el canal de calidad y no me gusta llenar teléfono más leven aunque podría hacerlo podría tener mogollón de visitas subiendo sólo una forma y leven pero mi canal es todo es el más mi canal es felicidad no es no es algo que me canales felicidad nada más que deciros chicos que yo no tengo ganas ni de comer tengo aquí desayuno todavía que son las cuatro entiendes las cinco las cinco y diez ya este vídeo lo veréis a las nueve y media pues bueno porque es un vídeo que no sé ya veremos qué pasa el canal no os preocupéis que el canal pues va a estar ahí va a estar ahí algún día pues me meteré en directo en Twitch haré un directo en Youtube y todo eso pero estoy un poquito plot un poquito plot pero que bueno que cuando vuelvan la gente pues me pueda poner un poquito más feliz aunque bueno ahora me tengo que poner a estudiar ya que tengo las recuperaciones y me estoy jugando el curso y veamos qué pasa no así que a la familia no tengo nada más que deciros espero de ver a seleccionar las cosas con con esta persona espero ponerme feliz y ya está lo que necesito o sea no me gusta tener a nadie cabreado conmigo nada un abrazo a todos chicos un besazo y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chau